bienvenidos felinos y felinas al gato diosimandia hoy tenemos el review análisis del segundo episodio de monar el legado de los monstruos que básicamente vamos a tener dos líneas temporales en el episodio de hoy lo que sucedió en 1952 y lo que sucede en el presente todo arranca en manila en el 52 donde vemos al y show teniendo algunos intercambios de palabras por una pelea que tuvo entonces lo asignan es como decir lo castigan para que vaya a cuidar al doctor miura ya que hay algo bastante curioso porque está como que el clásico malentendido no de ir a buscar un doctor y te terminas encontrando con una doctora en las filipinas y estuvo bien no estuvo para nada mal pues como que el clásico cliché era de esperarse pero se manejó bastante normal digamos que no ofende absolutamente a nadie y es la clásica no la clásica del del patán soldado americano pero bueno y así es como inicia este episodio con ellos yendo a buscar porque acuérdate que ella está buscando radiación él no tiene ni idea de cuál es la misión de por qué tiene que protegerla ella lo que le dijeron es que efectivamente habían mandado a otros a protegerla y no les fue bien o sea como que hubo missing in action no sea gente que murió hubiera sido interesante que cuenten cómo murió pero no pasó absolutamente nada y es así como arranca el episodio y luego después de la escena de los créditos vemos a nuestro queridísimo hermanastro de kate el el buen kentaro no kentaro kentaro sí kentaro que está ahí como ya sabes no está medio molesto que termina faltando al trabajo me encanta este plano en el que va contra corriente no es como que todos ordenaditos y él se va se va al trabajo de su padre y comienza como que reacciona no comienza a tirar todo obviamente está totalmente decepcionado pero algo curioso no cuando intenta lanzar los cajones se da cuenta que uno está totalmente cerrado lo abre y encuentra un archivo de monarch la verdad es que este archivo debió haber estado en la caja fuerte como que me parece un poco raro que haya estado en un cajoncito ahí bajo llave tan simple encontrar pero bueno por digamos por el bien de la historia digamos que sucedió así que no pasa nada pero la lógica indicada que debería haber estado en la caja fuerte y ahí encuentra una cinta y también el file de y show entonces como que vamos viendo que es alguien bueno en realidad ya sabíamos que era alguien importante pero es como para que comencemos a seguir de la pista acá y haya una explicación a lo que sucede al final del episodio porque acá está incluso aparece donde está haciendo su su retiro no donde está en este momento li show pasamos en este episodio como siempre no como en el episodio 1 pasado presente pasado presente y acá vemos incluso el momento en el que la doctora miura conoce a bill randa que también es un loquito que está buscando cosas y algo interesante aquí es que podemos ver cali show no le tiembla la mano porque incluso rastrilla el arma y se la pone así nomás sin como decimos acá en en perú sin asco o sea sin asco sin contemplación entonces como que nos muestra la personalidad explosiva que tiene por ende igual tenía su pelea en el bar como que está bastante bien hecho el personaje terminan trabajando juntos porque comienzan a comparar notas y de pronto lo que ella cree sobre la migración de energía de radiación que está pasando él tiene como un mapa de los mitos es como que él sigue los mitos del folclor y todo a través de una especie de dragón comparan mapitas y resulta que exactamente es el mismo viaje eso me pareció bastante conveniente no pero bueno aunque un poquito diferente aunque sea pero está bien lo que sí me pareció bastante raro es que este man bill randa habla de los equipos que tiene ella por deducción lógica pero nunca había visto los equipos entonces cómo vas a saber eso bueno cositas cositas aquí me importan los detalles dicen algunos no luego pasamos al presente y podemos ver que que se está yendo y cuando que se va pues vemos que alguien le está siguiendo y de pronto es interceptada por tim que sutilmente entre comillas le termina siendo una amenaza y la termina llevando con él ella tiene que ir y como que se hace la buenita luego trata de escapar pero cuando trata de escapar pues igual igual la detienen no igual la detiene esta agente que tiene el nombre de duval que la actriz se me hacía bastante conocida yo decía donde la he visto donde he visto a esta a esta actriz a duval y se me hizo se me refrescó la memoria y resulta que ya no sé si ustedes han visto si me ha visto la serie versalles que también está en netflix tiene sólo tres temporadas buenísima te recomiendo verla ella es la reina en esa serie así que por ahí datito mire esa serie en netflix está bastante interesante mientras se le están llevando pues terminan teniendo un accidente provocado por kate obviamente y kate escapa mientras ellos están saliendo de allí luego podemos ver que kentaro va a buscar a mei mei se llama no la chica iris west en el en el en el diseo para pedirle que le ayude con la cinta que él encontró ella simplemente le cierra la puerta porque no tiene ganas de hablar con él y lo curioso es que podemos ver que ella está interesadísima en todo lo que encontró porque se encuentra investigando los archivos y podemos ver cosas muy muy interesantes dentro de esto kate escapa y que hace una persona lógicamente cuando tratan de secuestrarte pues ir a la policía pero como no tiene documentos no tiene nada piensan que está loca o que probablemente está digamos que se excedió con temas de diversión ella termina yéndose porque se da cuenta que no va a tener ayuda por ningún lado bill sabe cosas sabe cosas pero digamos que el y yo uno está dispuesto a andar con este extraño entonces terminan sabes que vete vete lárgate lo terminan votando al y show liso cuando se va se da cuenta que hay una estela de energía de radiación y como que se da cuenta que tiene que regresar mientras la doctora miura y bill están avanzando pues terminan encontrando un barco no tengo ningún problema con que hayan encontrado un barco siempre y cuando haya una explicación de cómo llega a tantos kilómetros lejanos y otra cosa justo tenían que hacer el barco de bill randa justo tenía que hacer ese no porque el dragoncito que nos muestran al final no pudo haber sido el que traiga este barco pero bueno ya de ahí veremos esto en el barco podemos ver que hay como que una especie de baba que estaba al inicio yo pensaba que era como que agua y decía que es raro como rayos puede haber agua y hace que lo han traído recién pero bueno termina siendo como una especie de baba incluso hay algunos cuerpos que están ahí cosa rara bill encuentra su propio es como que encuentra su camarote porque resulta que él estuvo en ese barco encuentra hasta su propio guante de béisbol su propio su propio gorro no lo sé no lo sé rick no lo sé rick es un poco increíble ese pequeño detalle no no lo sé no digamos que no me no me gustó no debieron haber hecho eso no pudieron haber mostrado cualquier cosa el nombre el camarote si quieres pero que después de tanto tiempo fueron ocho años si no me equivoco están ahí las cosas y como nuevas es bastante inverosímil si la palabra es inverosimilitud pero bueno volvemos al presente se reúnen que y se reúne me y se reúne tentaron y tienen que ir juntos tienen que investigar qué es lo que está sucediendo porque los están buscando porque esto ya no es algo así nomás a monar está detrás de ellos sabe dónde están y los anda buscando en el pasado podemos ver que ellos son salvados gracias a que aparece li show no gracias aparece li show termina salvando los del ataque de este de este moto de este muto y vamos a ver qué sucede aquí y definitivamente este muto no es el que trajo este barco a este lugar eso definitivamente no se ha dado y lo interesante también es que como ellos ya tienen en el tiempo presente la pista de li show lo terminan buscando en este refugio de hoy este asilo de piensan que está que resulta ser un asilo o un lugar donde tiene apartada a su gente monar y el mismo y les pone como que las consultó está grabado todo está monitoreado le dice oye o hacemos las cosas o vienen conmigo o se friegan entonces no les deja mucho pie a tomar decisiones porque de todas maneras la gente monar va a ir en este momento a interceptarlos por ahora la serie va bien pero quiero un poco más creo que le falta algo todavía no engancha mucho el tema de kentaro el tema de que ya entiendo el misterio de tu papá si tu papá tenía dos familias y era parte monarca pero necesitamos un poco más y que sea creíble yo creo que por ahí va creo que le falta un poquito de verosimilitud por lo menos a lo que he visto en este segundo episodio pero aún hay tiempo para explicar algunas cosas en todos los episodios que restan de esta temporada recuerda que todos los viernes estrenan episodios y vas a tener el review en este tu canal el gato diosimandias suscríbete si es tu primera vez aquí y nos vemos en el próximo vídeo chau síguenos para más contenido esto fue el gato diosimandias síguenos para más contenido esto fue el gato diosimandias